Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021 Arturo Castillo Castañeda, Presidente Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente Consejo de Ibagué, Sesiones Ordinarias 2021 Arturo Castillo Castañeda, Presidente Consejo de Ibagué, más cerca de nuestra gente Gracias. 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 Un cordial saludo de nuevo a todos los honorables concejales, a usted secretario general, a la ciudadanía en general que nos acompaña día a día, desearles mis mejores deseos, deseos, muy buenos días, presentes. Gracias. 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 Por favor, Ramírez Líndez, esperanza. Pues dejarme una hora y lo escucho. Buen día, doctor. Un saludo especial para todos, presente. Muy buenos días, consejero Juan. Copiado su asistencia. Continúo, perdón, Ramírez Líndez, esperanza. La consejera Líndez, tiene problemas de conexión. Continúo, Rodríguez Morales, Orlando. Buenos días para todos, presente, secretaria. Muy buenos días, consejero Orlando. Copiado su asistencia. Rosa, el jurado Flavio Villa. Señor secretario, buenos días. Consejera Linda Perdomo, presente. Consejera Linda, buenos días. Copiado su asistencia. Rosa, el jurado Flavio Villa. Secretaria, consejera Linda Perdomo, presente. Le escuché, copiado su asistencia. Buen día, señor secretario, presente. No me permite activar la cámara ni el micrófono. He salido varias veces de la sesión y he vuelto a entrar, pero no sé qué es lo que pasa, por favor. Nosotros la escuchamos, consejera Linda, en estos momentos. La estamos escuchando. Gracias, secretario. Buenos días para todos. Buenos días. Copiado su asistencia. Buenos días, jurado Flavio Villa. Buenos días, señor secretario. Buenos días para todos. Señor William, muy buen día. Copiado su asistencia. Ruiz, 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 Marcos. Todos los honorables concejales, un bendecido día para los ibaguereños y todas las personas que nos siguen y nos escuchan por este medio. Hoy amaneció nuestra ciudad con la visita del jefe de Estado, acompañado por nuestros mandatarios, los cuales hoy harán una aplicación de la extensión de dominio a unas casas del barrio Baltazar. Pero también es un llamado de atención a la Secretaría de Gobierno para que puedan las medidas que tomen allí sean unas medidas segundas y continuas. Ya que esto se vivió hace unos años en el hogar dos santos, pero la falta de seguimiento a estos lugares, hoy se encuentra nuevamente viviendas. También lo vimos en el Baltazar, cuando hubo la avalancha del río Conmeyman, se sacaron a todas las familias que allí vivían, pero por falta de hacer seguimiento y de control que es de la Secretaría de Gobierno en las administraciones, estas han sido nuevamente habitadas, no solamente habitadas por buenas personas que lógicamente necesitan su vivienda y por sus condiciones, sino por aquellas personas que le hacen daño a la sociedad. Así que este es un llamado muy especial presente, señor secretario, y un feliz día para todos. Muy especial para los compañeros de la corporación. Un saludo a nuestro presidente, doctor Castillo, y al secretario general, presente. Don Juan William, muy buenos días a usted también, coquera su asistencia, señor Juan Luis Julián Andrés. Buenos días a todos los honorables concejales, buenos días al honorable presidente del consejo, y a usted, señor secretario, y a los ciudadanos que nos ven en estos momentos presentes. Don Juan Julián, muy buenos días, coquera su asistencia, Tavera Villa Camilo. Muy buenos días, señor secretario, un cordial saludo para todos los concejales, presente, señor secretario. Concejal Camilo, buen día a usted también, coquera su asistencia, a tu afuera los anos, Jaime Andrés. Bueno, muy buenos días para su merced, señor secretario, obviamente también para todos los honorables concejales, igualmente para toda la ciudadanía que en este momento nos escuchan, presente. Concejal, Jaime, muy buen día a usted, coquera su asistencia, por otro Eduardo Alonso. Secretario, buenos días, buenos días a todos los compañeros, los ibasquereros. Sentarles Lisandro. Muy buenos días, señor secretario. A toda la amable audiencia que nos ve y nos escucha, presente, señor secretario. Salud Lisandro, buen día también, coquera su asistencia, varón Ochoa Ferney. Buenos días para todos, presente, señor secretario. Buen día, concejal, copiado, sártalo, Ricardo Augusto. Buen día, secretario, ¿ahí me ven? Buen día, secretario, buen día a la mesa directiva, buenos días al presidente, a todas las personas que nos están viendo en este momento por Facebook Live. Presente, secretario. Buen día, Ricardo, buen día a usted también, copiada su asistencia. Señor Javier Mora, buenos días, me escribe que tenía problemas de conexión, pero ya se encuentra presente, me confirma, consejal Javier. Gracias, señor secretario. A todos los compañeros y a todas las personas que nos ven por medio de la transmisión, presente, señor secretario. Señor Javier, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Señor presidente, le informo, una vez realizado el llamado a Elisa, han respondido el mismo, 19 honorables concejales de 19, en este momento tenemos por un deliberatorio y decisor. Gracias, señor secretario. Señor secretario, teniendo el código del deliberatorio y decisorio, damos lectura al orden del día para su correspondiente aprobación. Sí, señor presidente, ¿me escuchan? Así está. Perfecto. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria no presencial del honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Ibagué del día viernes 5 de marzo del año 2021. En el punto de lectura del orden del día, llamada lista para verificación del quórum. Segundo punto, el orden del polimense y no de Ibagué. Tercer punto, lectura de aprobación de las actas 001 a la 004 del 2021. Cuarto punto, lectura de memorias y comunicaciones. Quinto punto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias. Se somete a consideración el orden del día para el desarrollo de la sesión el día de hoy. Abre la discusión, anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, ¿me verifica alguna intervención a la discusión? No, señor presidente, en su momento no la tenemos. ¿Aprueban honorables concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Aprobado. Concejal Juan Potasí, del 9 de lembre, Miguel Alexander. Aprobado. Fabián, apagó el audio, el micrófono. Gracias, Castillo Castañeda Arturo. Sí, señor secretario. Señor secretario. Concejal Rubén Botasí, Escandón Castellano, traían el fronzo. Aprobado, señor secretario. No traían Botasí, Franco Guedelo César, Eugenio. Aprobado, señor secretario. Aprobado, señor secretario. Concejal Rubén Botasí, Javier Mora Botasí, perdón, Morra, Mírez, Linda Esperanza. Aprobado, señor secretario. Concejal Linda Botasí, Rodríguez Morales Orlando. Aprobado, señor secretario. Aprobado, señor secretario. Copiado, concejal Linda. Copiado su voto. Rodríguez Morales y Orlando. Aprobado. Concejal Orlando Botasí, Rosas Jurado, Flavio Villas. Aprobado, señor secretario. Concejal William Rosas, Botasí, Ruiz, Ruiz, Marta, Cecilia. ¿Me escucha, señor secretario? Sí, concejal Marta, lo escuchamos. Aprobado, querido secretario. Aprobado, doctor Ricardo Javier Rodríguez. Concejal William Santiago Botasí, Cerno Ruiz, Julián Andrés. Aprobado, secretario. Concejal William Botasí, Avera Villa Camilo. A vera Botasí, recorralos a no Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Concejal William Botasí, Toro Toro Eduardo Alonso. Toro Toro Botasí. Vota sí, Trujillo Sendales, Lisandro. Lisandro Trujillo vota sí, señor secretario. Concejal Lisandro vota sí, Barón Ochoa Fernay. Aprobado. Concejal Fernay vota sí, Sartalope, Ricardo Augusto. Concejal. Ricardo vota sí. Señor presidente, le informo que cierre la votación para la aprobación del orden del día. Se obtuvieron un total de 19 votos, los cuales 19 fueron por el sí. Se aprueba el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, segundo punto, común recolidirse, digno y valiente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Señor presidente, tercer punto, lectura y aprobación de las actas 001 a la 004 de de 2020, de 2021. Señor Presidente, honorables concejales, sobre la mesa de la Secretaría General, reposa una proposición de aplazar para la próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 001 para la 004 de 2021 y va a que 5 de marzo de 2021 presentada por el Honorable Contral Arturo Petillo Castañeda, Presidente de la Corporación. Gracias, señor Secretario. La proposición hecha por el concejal Arturo Castillo, concerniente al plazamiento de la aprobación de las actas, en mención, hago la discusión, anuncio que se va a cerrar, ¿me verifica, Secretario, si hay alguna solicitud de intervención? No, señor Presidente, en este momento no la tenemos. Gracias, queda cerrada. ¿Aprueba, honorables concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Aprobado. O sea, Juan Botasí, Bermúdez Lemus, Miguel Alexander. Aprobado. O sea, el... Sí, señor Secretario. Señor Presidente, vota sí. Correa Carvajal Rubén Darío. Correa Carvajal Rubén Darío. Continúo, Escandón Castellano, Trayan Alfonso. Aprobado, señor Secretario. O sea, el Brian Botasí, Franco Budelo, César Eugenio. Aprobado. O sea, el Franco Botasí, Mora Gómez, Javier Alejandro. O sea, el Javier Botasí, Perdomo Ramírez, Linda Esperanza. Perdomo Ramírez, Linda Esperanza. Aprobado, secretario. Aprobado, secretario. Aprobado. Aprobado. Gonzalinda, copiado su voto. ¿Me escuchó? Sí, señora, copiado. Disculpas por la conexión. Disculpas. Rodríguez Morales, Orlando. Aprobado. Rodríguez Morales, Orlando. Secretario, ya. Copiado, concejal Orlando Botasí. Rosa, el jurado, Flavio, William. Con el tema de conectividad, estamos muy mal con ese tema. Rosa, suado. Concejal Rosa Botasí. Ruiz, Ruiz, Marta, Cecilia. Aprobado, señor Secretario. Concejal Marta Cecilia Botasí. Santiago Molina, William. Aprobado, doctor Ricardo Fabián Rodríguez. Concejal William Botasí. Cernal Ruiz, Julián Andrés. Concejal Julián Botasí. A ver, a Villa Camilo. Aprobado, señor Secretario. Concejal Camilo Botasí. Aprobado, señor Secretario. Concejal Jaime Andrés Botasí. Toro Toro, Eduardo Alonso. Eduardo Toro, vota sí, Secretario. Concejal Eduardo Toro, vota sí. Trujillo, senales, Lisandro. Lisandro Trujillo, vota sí, señor Secretario. Concejal Lisandro, vota sí. Concejal Fernández, vota sí. Sarta López, Ricardo Augusto. Aprobado, señor Secretario. José Ricardo Sarta, vota sí, señor Presidente. Mi informo, se cierra la votación por la proposición por usted realizada. Se obtuvo un total de 18 votos, de los cuales 18 fueron positivos. Un honorable concejal que no respondió el llamado a la votación. Se aprueba la proposición. Se aprueba la proposición. Me escuchó el doctor Ricardo. Continuamos con el orden del día, por favor. Sí, señor Presidente. Cuarto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Gracias, secretario. Verifiquemos si tenemos alguna comunicación que haya llegado a la Secretaría General de parte de algún ciudadano, de la administración o de algún honor a reconsejar. No, señor Presidente, en estos momentos no tenemos comunicaciones para la lectura en este punto. Gracias, secretario. Continuemos con el orden del día. Presidente, sería lo pertinente. El quinto punto, proposiciones y varios. Bueno, muy buenos días, honorables concejales. Nos encontramos en proposiciones y varios. Señor secretario, me verifica, por favor, aquí en nuestro chat. No tenemos solicitudes para el uso de la palabra. Me verifica en el suelo, por favor, para darle paso a los concejales que deseen intervenir. Sí, señor Presidente. Previamente hay una proposición radicada por parte del honorable concejal Ricardo Augusto Sarta y hay una solicitud por parte del concejal Lisandro Trujillo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Ricardo Sarta, muy buenos días. Le doy uso de la palabra. Posteriormente, el honorable concejal Lisandro Trujillo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario, por el otorgamiento de la palabra. Ahora, sí, hace dos días había hecho la proposición del control político de la Secretaría de Salud. Me comuniqué con el doctor Juan Ávila, el doctor Julián Cerny, también el doctor Lisandro Trujillo. Hicimos, fusionamos el cuestionario para tener el interés de todos los concejales y de toda la comunidad totalmente cubierta. Entonces, dice, indique, pregunta número uno, indique cuál es el plan de acción para la reapertura de las instituciones tanto urbanas como rurales frente al modelo de alternancia educativa año 2021 e instituciones privadas. Asimismo, señale cuál es la tasa de deserción escolar en el sector tanto urbano como rural y direccionamientos, qué direccionamientos se han emitido por la Secretaría para mitigar la misma. Dos, cómo se ha manejado la entrega de bonos de alimentación escolar, qué porcentaje de la población estudiantil quedó cubierto tanto en el sector urbano y rural, qué estrategia implementarán para los que no recibieron este beneficio. Dos punto uno, según afirmaciones en los recorridos con la comunidad, se tiene conocimiento de que algunos estudiantes pertenecientes a un mismo núcleo familiar quedaron excluidos del presente año, teniendo en cuenta que el año anterior gozaron efectivamente de este beneficio del PAE. Explique por qué se presentó esta exclusión. Tercero, se tiene conocimiento de que por parte de la Secretaría de Educación Municipal se les ordenó a los rectores de las instituciones educativas realizar el reintegro de las herramientas de conectividad portátiles, tablas y sin CAR. ¿Tables y sin CAR? ¿Cuál será la destinación y uso posterior de estas herramientas de conectividad portátiles, tablas y sin CAR? Cuarto, teniendo en cuenta el control político realizado el 5 de noviembre del 2020, se evidenció que el cuerpo estudiantil de Ibagué quedó sin conectividad hasta el mes de octubre vulnerando algunos sectores, no todos, no estamos generalizando, hasta el mes de octubre vulnerando así el acceso al derecho a la educación por no oportuna entrega de las SINCAR que garantizan la conectividad a los estudiantes y lo mismo el acceso al derecho a la educación. Informe, ¿cuáles son las sedes educativas que no cuentan con conectividad? Cuatro punto dos, detalle, ¿cuál será el plan de acción para garantizar que los estudiantes de este año tengan acceso oportuno a las herramientas de conectividad? Quinto, explíquenos detalladamente cuál ha sido el progreso de cada una de las 26 sedes en cuanto al mejoramiento de infraestructura educativa, presupuesto asignado y estado del proceso contractual adelantado por el cumplimiento del mismo. Cinco punto uno, precise las gestiones adelantadas en el tema relacionado con el mantenimiento, embellecimiento de las sedes educativas de los barrios Jazmín, Granada, San Pedro, San Pedro Alejandrino, Arado y demás sedes educativas ubicadas en diferentes comunas de la ciudad de Ibagué que presentan serias deficiencias en sus estructuras. Es de resaltar que dichas deficiencias han sido comunicadas a la Secretaría por parte de la comunidad sin que a la presente fecha se observe la materialización de acciones contundentes para el mejoramiento de las instalaciones educativas. Sexto, sírvase a anexar informe técnico y financiamiento de la destinación de la Secretaría de Educación le dará cinco mil millones aprobados por el Consejo Municipal en el empréstito del año 2020. Asimismo, exprese detalladamente gestión de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Vigencia 2020 y Plan de Acción para Vigencia 2021 a la Secretaría de Educación. Séptimo, teniendo en cuenta el MEN realizó la asignación y transferencia de 500, 600 millones de pesos al municipio de Ibagué para la adquisición de elementos de bioseguridad y protección personal para los docentes, directivos, administrativos y estudiantes de las instituciones educativas que regresen bajo el esquema de alternancia. Sirva sin informar las acciones que la Secretaría de Educación ha desarrollado para la ejecución de este presupuesto, cuántas y cuáles instituciones educativas se beneficiaron de este recurso. Asimismo, informe, si el recurso fue ejecutado directamente por la Secretaría o transferido a cada IE presente para procesos de contratación e informes de ejecución. Octavo, conforme al Acuerdo 011 del 2020, Feria de la Literatura, cómo se están llevando a cabo las actividades para dar aplicabilidad en las instituciones educativas con el fin de generar un cambio positivo en la implementación de la escritura en los estudiantes del municipio. Atentamente, Ricardo Sarte, concejal citante, con una adición del concejal Julián Ávila, el doctor Ávila, Juan Ávila, el doctor Julián Cerna y el doctor Lisandro Trujillo. Es mi proposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Lo pongo a consideración de la plenaria. Muchas gracias. Doctor Ricardo Sarte, doctor Sarte, aclárenme la proposición. Control político. Control político, doctor. La fecha, pues ustedes me dirán, me dirán para qué fecha se puede establecer, que no se vaya a cruzar con ningún otro control político. La presentamos los tres. Ricardo Sarte, cuatro. Ricardo Sarte, doctor Luis Andro, y doctor Julián Cerna. Por los cuatro. Gracias. Es para aclarar la proposición, es presentada por cuatro honorables concejales. En vista de qué, de que el reglamento tiene unos términos en la hora de la intervención, es para que quede claro, urbanmente para las conclusiones de los debates. Entonces, cuando el debate es citado por varios concejales, tienen derecho a la aplicabilidad de los términos en materia de minutos de la intervención, y obviamente para las conclusiones. Entonces, someto a consideración de la morada de plenaria la proposición hecha por los concejales Ricardo Sartalizando Trumbillo, Julián Cerna, me decía, y... Julián Cerna, Juan Ávila. Y el doctor Juan Ávila. Se abro la discusión, anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, verifíqueme si hay alguna solicitud de intervención para la discusión de la proposición. ¿La suena debatir? Señor presidente, solamente para efectos de complementar y que quede una vez en el registro, definir la fecha de la resolución, de la proposición, señor presidente. Ok, tenemos un espacio del día 25, el día 22 que es un lunes festivo, o el día 20 que es un sábado, con Ricardo Sartalizando Trumbillo. ¿Sería entonces el día 25? Movilidad. El día 25 sería, señor secretario. Esa es la proposición. Antes, antes... Los honorables concejales serán para el día 25 de marzo, que es un día jueves 25 de marzo. Queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, la proposición hecha por los concejales? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. Aprobado. José Juan Ávila vota, sí. Belmude Lemus, Miguel Alexander. Aprobado. José Miguel vota, sí. Castillo Castañeda, Arturo. Arturo Castillo vota, sí. José Arturo Castillo vota, sí. Correa Carvajal, ahora el buen día. Correa Carvajal, Rubén Darío. Señor secretario, señor secretario, me ha sacado el sistema tres veces que estamos votando, señor secretario, ¿me confirma? Una proposición de debate de control político, la honorable concejal Ricardo Sarta, Julián Cerna, Juan Ávila, y Lisandro Trujillo, la Secretaría de Educación. Aprobado, señor secretario, positivo. O sea, Rubén Darío vota, sí. Escandón Castellano, Payan Alfonso. Aprobado, señor secretario. Don señor Brian vota, sí. Franco Agudelo César, Eugenio. Aprobado. Don señor Franco vota, sí. Mora Gómez, Javier Alejandro. Don señor Mora vota, sí. Perdón, Mora, mire linda esperanza. Aprobado, señor secretario. Conceder Linda, Esperanza vota, sí. Rodríguez Morales, Orlando. Aprobado. Conceder Orlando vota, sí. Rosas, curado, Flavio. Aprobado, señor secretario. Don señor Marta, Cecilia vota, sí. Santiago Molina, William. Don señor William, Santiago vota, sí. Cerna, Ruiz, Julián Andrés. Aprobado, doctor Ricardo. Aprobado. Botasí, a la proposición. Tocora los anónimos. Jaime Andrés. Aprobado, señor secretario. Don señor Jaime Andrés vota, sí. Toro, Toro, Eduardo Alonso. Toro, Toro, Botasí, secretario. Secretario. Sí, conceder Eduardo, lo escucho en estos momentos. Eduardo. Conceder Eduardo, Toro, Botasí, Trujillo, Lissendales, Lisandro. Aprobado, señor secretario. Conceder Lisandro, Botasí, varón Ochoa, Ferney. Aprobado. Conceder Ferney, Botasí, Sárcalo, de Ricardo Augusto. Aprobado, señor secretario. Aprovecho para darle las gracias a los concejales que se adhirieron, al doctor Lisandro Tujillo, al doctor Juan Ávila, al doctor Julián Cerna y a todos ustedes, concejales que en plenaria aprobaron este debate de control político a la Secretaría de Educación. Muchas gracias y aprobado. Don señor Ricardo, Botasí, señor presidente, le informo, se cierra la votación por la proposición realizada, se obtuvieron un total de 19 votos, de los cuales 19 fueron por el sí, se aprueba la proposición. Gracias, señor secretario. Muy buenos días, concejal Lisandro Trujillo, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias, es para hacer una proposición de control político a la señora gerente del IVAL y muy amable le solicito al señor secretario, me sea leída las preguntas, es tan amable, muchas gracias. Listo, señor presidente, se me autoriza. Desde luego, señor secretario, continuemos. Listo, entonces dice, Ibagué de Tolima, 5 de marzo, proposición, Lisandro Trujillo Central es identificado con cédula de ciudadanía número 17654564, hablando en calidad de concejal de la ciudad de Ibagué, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 136 de 1994 y en el artículo 19 del reglamento interno del consejo municipal, me permito proponer ante la plenaria de esta honorable corporación, citar a debate de control político a la gerente de la empresa ibaguéreña, coeducta de Cantrellado y Mal, ingeniera Sandra Liliana García Cobas, a fin de que por esta sección haya 12 interrogantes respecto a los siguientes temas. Primero, presentar ante el consejo municipal informe del avance del estado actual de la ejecución de la fase 2 y 3 del proyecto de construcción sistema matriz de abastecimiento de agua potable del sector del sur de la ciudad de Ibagué, a producto complementario. Segundo, presentar ante el consejo municipal informe del avance de la obra de construcción del tanque elevado del barrio Florida. Tercero, informar al consejo municipal si por parte del IVAL ESP se ha logrado establecer las causas por las cuales se evidencia un alza en la facturación del servicio de acueducto y alcantaricado en sectores pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, indique cuál es el protocolo establecido para atender las quejas y reclamos que por dicho motivo presenta la comunidad y dicho protocolo de acciones de verificación contende. Cuarto, informar al consejo municipal si por parte del IVAL ESP se han realizado estudios de viabilidad en los barrios de las comunas no se ingrese en los casos de usuarios que se encuentran conectados a un acuerdo comunitario y para los que se tiene previsto la implementación de medidores individuales. Quinto, informar al consejo municipal las gestiones precisas que por parte del IVAL ESP se han realizado para garantizar a la comunidad los barrios ricauti y orquídeas de la comuna 12 el acceso al servicio de agua potable. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha comunidad ha solicitado la conexión al sistema de acueducto del IVAL por motivo de la problemática que en la actualidad presenta el acueducto comunitario del barrio ricauti. Sexto, presentar ante el consejo municipal informe detallado de la gestión realizada por la empresa ibaguereña de acueducto de alcantaricado para garantizar la inclusión de los acueductos comunitarios que a la presente fecha no cuentan con agua potable al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad. Séptimo, presentar informe detallado del consejo municipal sobre las gestiones que ha realizado el IVAL para dar cumplimiento a los fallos proferidos dentro de las acciones constitucionales promovidas por la comunidad, tutelas y acciones populares en las que se ha ordenado la empresa ibaguereña de acueducto de alcantaricado para solucionar problemas relacionados con acueducto y alcantaricado. En tan sentido, se le solicita que indique, primero, fallos a los cuales ya se le dio cumplimiento, segundo, fallos que se encuentran pendientes por cumplir y fecha prevista del cumplimiento. Octavo, presentar informe detallado del consejo municipal sobre las gestiones concretas que ha realizado el IVAL en la comuna 7 para dar solución a la problemática de las inundaciones que en diversas ocasiones han presentado los barrios Tierra, Ayonata, Seimasur y vecinos. A causa de problemáticas con la disposición de aguas negras de los conjuntos residenciales construidos por parte de la constructora Torreón. Noveno, informar al consejo municipal que acciones completas ha implementado el IVAL para garantizar a los funcionarios y a los usuarios que acuden a sus oficinas el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para mitigar la propagación del COVID-19 al interior de la entidad. Décimo, informar al consejo municipal con cuántos frentes de trabajo cuenta la entidad para atender la problemática que presenta la ciudad en razón al colapso del sistema de acueducto alcantarillado, precisando cuál es el curso de acción que se sigue dentro de hechas atenciones y tiempo aproximado de solución. Atentamente, Lizando Trujillo Centales, concejal del municipio de Ibagué, Movimiento Político de Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA. Hasta ahí la proposición, señor presidente. Gracias, señor secretario. De acuerdo a lo que observé en la cronograma que presentó anteriormente, creo que solamente quedaría en 26. ¿Me confirma, doctor Ricardo? ¿O para qué fecha pretende citar al debate, doctor Lisandro, para el mes de marzo o el mes de abril, me confirma? Señor presidente, para el día 5 de abril es tan amable, señor presidente. El 5 de abril, lunes 5 de abril, 8 de la mañana, ¿perfecto? Perfecto, señor presidente. Muchas gracias. Muy amable. A usted se somete a consideración de la alojable plenaria la proposición hecha por el honorable concejal Lizando Trujillo. Citación a debate de control político a la gerencia del IVAL el día lunes 5 de abril a partir de las 8 de la mañana. Abro la discusión. Mi secretario, ¿se da alguna intervención para la discusión de la proposición hecha por el concejal? No, señor presidente. No tengo solicitudes. Queda cerrada. ¿Aprueban, honorables concejales, la proposición expuesta? Ávila Sánchez Juan Evangelista. ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Juan Botasí, Bermúdez Lemus, Miguel Alexander? ¿Aprobado? ¿Juan Miguel Botasí, Castillo Castañeda, Arturo? Arturo Castillo Botasí, señor secretario. ¿Juan Arturo Botasí, Correa Carvajal Rubén Darío? ¿Voto sí, positivo, secretario? ¿Juan Rubén Darío Botasí, Escandón Castellano Trae, ya no está en función. ¿Escandón Castellano, Brian Alfonso? ¿Aprobado, señor secretario? ¿Juan Brian Botasí, Franco Agudelo César Eugenio? ¿Aprobado? ¿Juan Francisco Botasí, Mora Gómez Javier Alejandro? ¿Aprobado? ¿Juan Javier Botasí, perdón? ¿Mora Gamiré, Linda Esperanza? ¿Aprobado, señor secretario? ¿Juan Linda Botasí, Rodríguez Morales Orlando? ¿Juan Orlando? ¿Juan Orlando, copiado, Botasí, Rosas, jurado, Flavio William? ¿Aprobado, señor secretario? ¿Juan William Rosas, Botasí, Ruiz, Ruiz, Marta, Cecilia? ¿Juan Marta, Cecilia Botasí, Santiago Molina, Willian? ¿Aprobado, doctor Ricardo Fabián Rodríguez? ¿Juan William Santiago Botasí, Serna Ruiz, Julián Andrés? ¿Juan Andrés? ¿Juan Camilo? ¿Aprobado, señor secretario? ¿Juan Camilo Tavera Botasí, topó a los anón Jaime Andrés? ¿Aprobado, señor secretario? ¿Juan Jaime Andrés Botasí, Toro Toro, Eduard Alonso? ¿Eduard Toro Botasí, secretario? ¿Juan Eduardo Toro Botasí, Trujillo Sendal, Elisandro? ¿Lisandro Trujillo Botasí, y agradecerle a los señores concejales por el apoyo a este control político? Muchas gracias, señor secretario. Concejal Lisandro Botasí, copiado, varón ocho a Ferney. ¿Secretario de la Unidad? ¿Sí, señor? ¿Aprobado? Concejal Fernández Botasí, Sartalote, Ricardo Augusto. Sí, secretario. ¿Aprobado? Concejal Ricardo Botasí, señor presidente. Este, honorables concejales, les anuncio, se cierra la votación por la proposición realizada por el honorable concejal Lisandro Trujillo. Obtuvieron un total de 19 votos, de los cuales 19 fueron por el sí. Se aprueba la proposición. Muchas gracias, señor secretario. ¿Me confirma alguna otra solicitud de intervención o algunas otras para darles trámite? Sí, señor presidente, el honorable concejal Javier Mora. Gracias. Gracias. Un segundo presidente. ¿Me ven bien ahí? Por favor Yo le confío Gracias Bueno, yo puedo Gracias Yo quiero hacer uso de la palabra Para poder Expresar mi inconformidad Y exigir respeto Al alcalde de Ibagué Y creo que este escenario Es el escenario idóneo para hacerlo Por ser El recinto de la democracia Acabamos de ver O de oír más bien En un medio de comunicación radial Al alcalde de Ibagué Con unas afirmaciones Y unos objetivos Bastante denigrantes Para con la oposición Y respetuosos Y lamento profundamente ver Un alcalde descompuesto Pero además que demuestra ser Sectario y mentiroso Y desde esta curul del Partido Liberal Exigió garantías y respeto Para la oposición En cumplimiento de la ley 1909 del 2018 El estatuto de la oposición En donde Se le obliga Se le ordena Al Estado Y a las autoridades públicas Brindar especial protección Al ejercicio de la oposición Cosa que está violando Evidentemente El señor alcalde Con esos insultos Y esas afirmaciones Mentirosas Y que de verdad Denigran De La integridad Y la honorabilidad De los miembros De la oposición Por eso Siento mi voz De protesta Por estos hechos Y estas declaraciones Del alcalde En donde además Se refiere a los megacolegios Como si fuera Un proyecto propio Se refiere A otro acuerdo Complementario Como si fuera Un proyecto de iniciativa De él Queriendo siempre De ganarse indulgencias Con avemarías ajenas Todas esas Cosas buenas Que están pasando En la ciudad Que en este momento Son bien pocas Y todas esas obras Que ha logrado Vanagloriarse Ni siquiera Comenzaron en su gestión Pero además de eso Parece que no le corriera Sangre por la cara En el medio radial Decir Que por qué no nos vio Entregando mercados A nosotros Confundiendo la ciudadanía Mintiendo de la ciudadanía Señor alcalde La obligación Funcional Constitucional Y legal De entregar Esas ayudas Humanitarias Quien administra Los recursos públicos De todos los Ibaguereños Para ese hecho Es usted Señor alcalde Por si no se ha dado cuenta Es una obligación Suya Como alcalde Nosotros Hicimos lo propio Lo que nos corresponde La vigilancia El control político Estar ahí pendientes Vigilantes Para que no se roben Los dineros públicos Y eso Usted ni siquiera Lo ha entendido Aquí Estamos ante Una desproporcionada Exclusión Afectación Ataque A personas Que estamos Contribuyendo Desde donde Nos corresponde Constitucional Y legal Desde nuestras Funciones Y por eso Le exijo Al alcalde De Ibagué Que Respete La oposición Y le brinde Las garantías Tal como Lo obliga La ley Tal como Lo obliga La ley Esto no me lo estoy Inventando yo Aquí estamos Viendo Todos los días Rumores Y noticias Sobre Hechos Irregulares Licitaciones Amañadas Hemos sido Presencialmente Espectadores De las malas Decisiones Administrativas De la falta De planeación De la improvisación Y de la no Priorización De una grave Emergencia Sanitaria Y económica Como la que Estamos viviendo Yo no sé Si es que El alcalde Vive en una ciudad Paralela A Ibagué En donde Todo el mundo Está contento Con una pésima Administración Que está haciendo En donde La ciudadanía Yo quiero que Lo invito A que salga La ciudadanía A que escuche La inconformidad De los microempresarios A que escuche A los sectores Menos favorecidos En los que Él dice que Entregó 52 mil mercados Que tuvieron Varias falencias Y varias irregularidades Para 7 días Pero que le tenía Que durar un año O sea Y tiene aún La cara de salir A decir que Que ayudó Que cumplió Con su obligación Es que no era Una caridad Alcalde No era si usted Es buena persona Y quiere hacer eso Es una obligación Constitucional y legal Por ese motivo Y desde Términos respetuosos Como siempre lo he hecho Pero vehemente Indeterminado Le exijo Respeto señor Aquí Por lo menos De este concejal La más Ha encontrado Un adjetivo Demigrante Ni mucho menos Irrespetuoso Hemos hecho Los debates Con altura Técnicamente Y con datos Y la ciudadanía Es testigo de ello La ciudadanía Puede dar fe Que lo hemos hecho Pegado a la ley Y en el marco De nuestras funciones Y con respeto Por ese motivo Compañeros La verdad me parece Además de insólito Triste Por ver Tener que escuchar A un alcalde En esas En esas Medidas Además violando Flagrantemente La ley 1909 2018 Cuando le obliga A él Como autoridad Pública Brindar especial Protección Y garantías A la oposición Muchas gracias Compañeros Gracias si me escucharon no se desconectó esto yo le confirmo que lo escuchamos secretario señor presidente lo escucho me confirma el audio por favor que no no escucho el retorno del doctor Javier Mora señor presidente le confirmo que el honorable concejal Javier Mora ya terminó su intervención ya acabo de colocar el orden de intervención si usted quiere se lo repite ya lo aviso dice Jaime Tocora Rubén Darío Correa el orden de intervención tiene la palabra muy buenos días consejal Jaime Tocora posteriormente el consejal bueno muy buenos días señor presidente señor secretario y honorables concejales igualmente obviamente toda la ciudadanía que nos escucha me confirma si hay audio y hay video en ese momento yo le confirmo bueno muy amables secretarios y señor presidente el momento en el cual estamos tratando de construir ciudad desde múltiples perspectivas y no solamente desde el día de ayer eso ha sido un ejercicio constante y permanente pero entendemos la posibilidad de la unidad de la articulación de diferentes actores con los cuales tenemos múltiples diferencias pero que hay algo en lo cual nos podemos identificar y es que hacemos parte de una oposición una oposición que debe tener diferentes matices una oposición que somos muy distintos en nuestra práctica en nuestro accionar y sobre todo en la capacidad de poder diferenciar de poder demostrar mediante el discurso y la práctica las diferentes apuestas pero que vemos la posibilidad y la necesidad de podernos juntar en elementos en elementos de aglutinación como lo pueden ser algunos debates de control no en todos porque obviamente y obviamente las intervenciones son de manera independientes acá no podemos amarrar la unidad no es sinónimo de atar de amarrar de encadenar por el contrario la unidad nos debe llevar a la posibilidad de entendernos en el marco de la diferencia y tener la capacidad de construir con el otro por más distinto que sea cosa que el alcalde de la ciudad de Ibagué no le cabe en la cabeza lastimosamente esperamos que la orden se la den como le dan la orden para que tome las decisiones en la ciudad de Ibagué y pues entienda ya sea por vía propia o por vía de quien tome las decisiones lastimosamente en nuestra ciudad de que es necesario escuchar al otro de que es necesario tener la posibilidad de la crítica de la divergencia de nada sirve que todo el mundo hable el mismo idioma es bueno es importante tener aliados personas cercanas que también estén apoyando las orientaciones de la administración pero también es muy importante tener la posibilidad de escuchar esa disidencia esa capacidad de poder entender que hay otras formas de ver de sentir la realidad porque señor alcalde la ciudad no toda es azul la ciudad también tiene múltiples colores múltiples perspectivas múltiples visiones y es hacia allí donde usted señor alcalde no ha entendido que usted es el mandatario de todos los ibaguereños de todos los que lo quieren a usted y los que no tanto de los que lo apoyan a usted y de los que no tan bien lo apoyan usted es el mandatario de toda esa ciudadanía usted no es el mandatario de un partido político y es allí donde le pedimos de que no solamente mandate para su sector político sino que mandate para el ibagué ese ibagué de a pie que también habla respira que piensa distinto a usted hoy somos nosotros los concejales pero el ataque a nosotros no es un ataque a cuatro personas el ataque a nosotros es un ataque a toda una población que piensa distinto cuando usted se refiere de manera despectiva a quienes pensamos distinto es eso mismo ciudadanía ibaguereña lo que el alcalde nos dice a nosotros es lo mismo que le está diciendo a ustedes cuando ustedes lo critican ese alcalde de esa administración que desconoce la inseguridad y que dice que la percepción de seguridad en la ciudad ha mejorado pues será que mejora donde vive él yo no vivo en una madriguera señor alcalde yo vivo humildemente en una casa desde hace más de 25 años la misma casa toda mi vida que hemos construido con mucho trabajo y mucho cuidado sin quitarle un peso absolutamente a nadie no estoy diciendo que alguien lo haya hecho pero es con toda humildad con la cual vivo yo no es una madriguera así vivimos la mayoría de los ibaguereños en casas humildes casas humildes que de pronto usted no conocerá porque nunca ha visitado o que conocerá despectivamente todos los que no iban igual a su altura comprando de manera ostentosa todo lo que puede llegar a tener no señor alcalde respete a los que somos humildes respete a los que tenemos su mismo estatus económico respete a los que no tenemos la capacidad adquisitiva que ha tenido usted me imagino por su dardo trabajo el señor alcalde de verdad pues me interesa que responda quiere decir que le llegan los mensajes quiere decir que lo siente quiere decir que nos escuche y eso está bien ahora escuche pero preste atención señor alcalde en la posibilidad de entender las necesidades también de la ciudadanía de otra ciudadanía no solamente la que usted lo apoya es importante yo no voy a desconocer que usted tiene gente que lo apoya claro que sí y esperamos de que así sea y es necesario porque si no va a suceder una dictadura pero también tenga la capacidad de escuchar a otros que pensamos de manera distinta no sea despectivo en un país tan complicado como el nuestro señor alcalde me parece que esas palabras en un país donde acaba de decir la JEP que son más de seis mil muertos los que puso en un momento determinado la historia de nuestro país ejecución extrajudiciales o falsos positivos como lo mal lo han llamado en un país donde han asesinado la diferencia de manera sistemática donde lastimosamente estamos en el primer renglón a nivel mundial el mundo entero le exige a Colombia que por favor cuide los líderes sociales cuide la opinión distinta cuide la oposición no estigmatice en una ciudad donde se incrementa el ficariato no estigmatice en una ciudad donde lastimosamente hoy en día por robarlo a uno le sacan un machete eso está sucediendo en la ciudad de Ibagué señor alcalde esa Ibagué a pie esa Ibagué pobre esa Ibagué que vive lastimosamente en la miseria y que pareciera que usted no reconoce señor alcalde es esa Ibagué la que nosotros decimos tenga cuidado con sus palabras las palabras tienen poder señor alcalde se no puede empezar a lanzar juicios de un momento a otro y estigmatizar y señalar el pensar distinto ayer en la intervención señora alcalde si está muy pendiente de ellas y como lo he hecho hasta el momento señor alcalde porque uno habla desde el corazón y desde lo que tiene por dentro yo he hablado con ética yo he hablado con respeto y usted responde de esa forma porque ya sabemos que es lo que corre lastimosamente por sus venas por la dignidad que nos cae a nosotros es una palabra que mucha gente no conoce al parecer su merced vista de la misma señor alcalde esperamos que se tenga la capacidad y la posibilidad de respetar a la oposición pero entienda que la crítica no es una destrucción que el respeto a la diferencia es una posibilidad fundamental dentro de un estado social derecho democrático autónomo y descentralizado esto no es una monarquía puede que ustedes sostenten el poder de absolutamente casi todas las instituciones pero hay un poder ciudadano un poder popular que se moviliza que mantiene también en las calles pero sobre todo de esa ciudadanía de a pie que lastimosamente está en estos momentos viviendo condiciones simplemente complejas y que ustedes desconocen yo no tengo por qué ir repartiendo libritas de mercado yo no hago campaña de esa forma señor alcalde nosotros hacemos campaña con ideas con trabajo social y popular esa es su obligación para eso usted es el mandatario no para que los mercados hagan más costosos de lo que realmente valía la plata del erario público es para cuidarse señor alcalde y esa es nuestra función y eso es lo que queremos hacer lo invito nuevamente para que nos escuche para que tengamos la posibilidad de entender que hay otras formas de pensar y que esas formas de pensar son varias y necesarias dentro de un estado social de derechos dentro de una democracia para que entienda que hay otras ciudadanías hay otras formas de pensar distinto y que con todos tenemos que construir con todo el respeto con toda la franqueza pero también con toda la vehemencia de que nosotros acá nos debemos es a una ciudadanía que votó por nosotros yo no le debo a usted absolutamente nada señor alcalde yo no le debo porque a usted va a ser la venia señor alcalde yo acá le respondo es a la gente que pensó distinto a muchos otros y decidieron dar su voto de confianza por una idea y esa idea es la que nosotros estamos tratando de construir así que de verdad lo digo es con el mayor de los respetos con el mayor de los ánimos escuche señor alcalde tenga la capacidad de construir y sobre todo tenga la capacidad de hablar desde el corazón de lo que usted siente y no desde los intestinos porque lastimosamente el veneno que se expulsa en algunas declaraciones parece que le hacen daño a la ciudad le hacen daño a su figura y sobre todo demuestran y develan quien está realmente detrás de la administración municipal una persona mezquina dañina que estigmatiza y señala todo aquel que piense distinto lo invito para que de verdad empecemos a construir la ciudad que tanto queremos y la que necesita la ciudadanía de a pie esa que no andan camionetas nuevas esa que no vive en grandes casas lujosas esas que de pronto vienen madrigueras como dice usted pero que somos la grande mayoría de los sectores sociales y populares de esta ciudad espero que esas palabras así como muchas otras le lleguen directamente y tenga la capacidad de escucharnos de podernos encontrar y sobre todo hablar y no para poder llegar a acuerdos sino para poder generar un diálogo ciudadano con todos los sectores sociales y populares que así lo necesitan muchas gracias por el uso de la palabra señor presidente señor secretario honorables concejales ese también ha sido un mensaje para toda la ciudadanía ibagreña buenos días concejal Rubén Darío Correa tiene el uso de la palabra de acuerdo a las solicitudes señor secretario buenos días me confirma por favor el audio es si sí consejal Rubén le confirmo que tenemos audio y video pero pues yo creo que le va a tocar suspender el video porque ahorita trató de perder el audio concejal Rubén no sé ahí tiene como problemas de conexión en este momento ahí qué tal ahí qué tal ahí lo escuchamos lo escuchamos sí señor bueno gracias señor secretario gracias señor presidente honorables concejales en las últimas horas el señor alcalde de Ibagué le ha faltado el respeto a la oposición y además ha utilizado frases palabras epítetos y calificativos que nos están violando el derecho consagrado desde septiembre del 2018 cuando el estado colombiano sancionó la ley 1909 del estatuto de la oposición una norma que da garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren en oposición en nuestro caso al gobierno municipal ejerzamos con total libertad y inigualdad de condiciones y no es la primera vez el alcalde viene en una seguida estigmatizándonos y exacerbando sectores agresivos no solamente en redes sociales sino yo no lo quiera en las calles donde la violencia en este país como dijo el concejal que me antecedió en la palabra por estos días tiene indicadores negativos con respecto a líderes sociales y líderes políticos yo si quiero desde ya anunciar que voy a interponer acciones legales voy a interponer personalmente desde mi curul de lo que a mi corresponde acciones legales porque considero que el alcalde de Ibagué está mancillando mi nombre mi honra y lo único que tenemos nosotros en mi caso de activos es la imagen que nos ha permitido estar aquí el prestigio la reputación nuestra honra representando a 40 mil ibaguereños inconformes yo anuncio que acudirá a los mecanismos legales para que no se me violen los derechos por parte del alcalde que está poniendo en riesgo incluso mi vida yo desde acá desde acá hoy hago responsable al señor alcalde y a su jefe de lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia después de todo lo que he escuchado los últimos meses y sobre todo hoy cuando ha dicho textualmente que nos hemos atrevido a salir de nuestras madrigueras que nos hemos atravesado como vacas muertas que somos los enemigos de la ciudad de Ibagué hoy públicamente hago responsable de lo que me ocurra a mí y a mi familia al señor alcalde de Ibagué y a su jefe me está estigmatizando violando todos mis derechos legítimos y constitucionales y eso no lo voy a permitir hoy hoy me reuniré con el fiscal general de la nación el doctor Francisco Barbosa que muy gentilmente y con su vicefiscal nos ha escuchado y desde ya no solamente esto que estoy diciendo señor fiscal Barbosa y señor alcalde Hurtado sino que aportaré todo tipo de pruebas y me adelantaré a lo que tendremos en un debate de control político en materia de corrupción y contratación estatal porque eso sí esas descalificaciones del señor alcalde no nos van a deredar ni nos van a amedrentar se equivoca el señor Hurtado yo no vivo en ninguna madriguera señor Hurtado sí yo pago arriendo hace 27 años en Ibagué pago arriendo no tengo vivienda propia pero no vivo en una madriguera señor alcalde no vivo en casas que sé que están cotizando y comprando a esta hora en el Bergel y las victorias y tengo todos los datos y tengo todos los datos de los presuntos testaferros y tampoco tengo dinero para regalarle a mis hijos vehículos de alta gama de 200 millones de pesos de regalos navideños no 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 yo no vivo en una madriguera vivo en una vivienda humilde sencilla pagando arriendo pero eso sí me ofende y me indigna que usted nos rebaje que usted nos falta respeto que usted no nos garantice nuestro derecho a la oposición política al cual me acogí desde el 2 de enero del año 2020 desde acá me solidarizo con mis compañeros pero en lo personal en lo particular voy a acudir a las instancias legales para hacer respetar mi buen nombre y hasta mi vida porque con el clima que está generando el señor alcalde alrededor de la oposición en una ciudad donde efectivamente se incrementan casos de sicariato en un país donde se asesina a líderes sociales a los que piensan distintos en un país donde se dice se dice y no sin pruebas y con datos ciertos que en ciudad en ciertas ciudades señor alcalde se vende se vende por adelantado la contratación estatal acudiendo a perversas y nuevas prácticas como los puntos a 200 millones de pesos y demás y donde se afirma ya con listado quienes son los que están presionando para que se les cumpla con esa contratación prometida en un país como estos donde la oposición la hacemos de esa manera frentera sin ambajes sin vericuetos efectivamente hay dos caminos o nos silencian o nos silenciamos temerosos o vamos hasta el final vamos hasta el final cueste lo que nos cueste así nos digan que salimos de las madrigueras que somos como vacas muertas que somos los enemigos de la ciudad y que con mentiras se le diga a la ciudadanía que nos oponemos al desarrollo a los empréstimos al plan de desarrollo etcétera y a las grandes obras y se manipula la opinión no nos vamos a quedar callados alcalde no vamos a cesar en nuestra oposición política legítima iremos a las instancias legales de este país y a las internacionales que protegen los derechos humanos y políticos si nos toca ir pero no vamos ni a salir corriendo ni a seguir permitiendo que usted y su jefe nos sigan faltando el respeto y por qué no no lo descarto puedan generar clima para que en contra nuestra en contra de la oposición no solamente se nos mansille el nombre sino que pueda ocurrir una situación extrema atentando contra nuestros derechos humanos y hasta contra nuestra propia vida eso es lo que está generando el señor alcalde de Ibagué con sus declaraciones y la descalificación a la oposición solo porque ayer anunciamos la creación de un bloque de oposición y unas tareas concretas y unas denuncias concretas no escuché en las declaraciones de hoy referirse al señor mandatario concretamente a nuestros señalamientos decir si es verdad o mentira que la implementación de la política pública LGTBI se gastaron 63 millones en tres charlas virtuales y tres banners en una página facebook en una entrevista es cierto señor alcalde por ejemplo me estoy adelantando al debate de contratación que en la política pública LGTBI se gastaron 63 millones en tres charlas virtuales y tres banners en una página facebook es cierto que se gastaron 200 millones para la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia se adicionaron 30 millones duración del convenio seis meses se atendieron solo a 29 mujeres según el si vigila en 2020 hubo 227 casos de mujeres víctimas de violencia física y aquí 200 millones nos hemos gastado y una adición de 30 millones en un convenio apenas de seis meses para atender solo a 29 mujeres es cierto señor alcalde que la estrategia para la atención a mujer habitante de la calle 53 millones contrato de dos mesecitos que duró 10 días estrategia para la atención a mujer habitante de calle 53 millones contrato dos meses por 10 días se atendieron solo a 14 mujeres 1700 millones en contratación directa más de 4000 OPS señor alcalde un convenio por 960 millones con cortolima para seguridad alimentaria que aún no registra información en SICOP tenemos las pruebas de que se están robando a Ibagué señor alcalde tenemos las pruebas tenemos las pruebas de los contratos chalecos tenemos las pruebas de las modificaciones de los contratos tenemos pruebas que nos indican que hay una oficina paralela privada sospechosa de una para contratación estatal así como hay paramilitares aquí en Ibagué hay una oficina de para contratación estatal fuera de la alcaldía y la gobernación tenemos pruebas para decir que hay un conjunto de 20 asesores que se están ganando más de 300 millones de pesos al año en alcaldía gobernación cortolima y otros mientras que en Ibagué el pobre contratista humilde contratista de 2 millones 2 millones 500 3 millones que lo obligan a trabajar gratis con expectativa laboral enero y febrero en marzo en marzo le va saliendo el contratico y tiene que pagar estampillas y tiene que pagar seguridad social que vergüenza como lo dije ayer que se estén robando la plata de Ibagué con los amigotes y los altos contratistas y los contratistas de a pie los humildes y los sencillos y que venden la rume porque hacen dos acciones uno con los puestos y contratos tratan de perpetuarse en el poder y dos con los carteles de la contratación con los carteles de la contratación que ya estamos observando tratan de llenar sus bolsillos o de donde sale la plata para comprar carros Mercedes Benz en diciembre o de donde está saliendo la plata para cotizar y comprar casas y apartamentos en el Brejelo y en las victorias nosotros tenemos empresarios y hombres de negocios en Ibagué que nos tienen muy bien informados y señor fiscal Barbosa gracias por darnos la cita y no nos vamos a arredar ni a culillar como se dice popularmente si nos tratan de que salimos de las madrigueras o que somos los enemigos de la ciudad o que nos atravesamos como vacas muertas para concluir en lo personal señalo responsable al alcalde y a su jefe de lo que me pueda pasar a mi y a mi familia en materia de mi vida y mi seguridad con esas palabras que le he escuchado está tentando contra ese bien fundamental mío me pone en riesgo segundo voy a hacer acciones legales para hacerme respetar en mi condición de concejal de oposición en esta curul tercero voy a adelantarme a una cita con el señor fiscal el día de hoy y le voy a presentar esas pruebas lo que dijo el señor alcalde hoy ya lo he publicado también y vamos a adelantar un control político exhaustivo especialmente y mañana lo vamos a proponer en tres proposiciones que tenemos listas debate contra la corrupción en Ibagué porque los ibaguereños y los polimeses y los colombianos deben conocer lo que está pasando el cartel de la contratación los contratistas personalizados que están llevando más de trescientos millones de pesos para sus bolsillos quiero ver los informes y si es que tienen ocho manos dos cerebros y ocho ojos para presentar con qué informe están cobrando vamos a adelantar ese debate y quiero que me responda señor alcalde es cierto o no que en Ibagué se vendió la contratación por adelantado desde diciembre del dos mil diecinueve es lo que nos espera aquí para arriba debate que haremos de cara a ustedes honorables concejales de la ciudadanía y el país entero pero eso sí siento mi voz de protesta porque me ponen en riesgo cuando dicen o nos califican que salimos de las madrigueras de las madrigueras nos ponen en riesgo y nos estigmatizan y nos violan todos nuestros derechos consagrados en el estatuto de la oposición están notificados gracias señor presidente gracias señor secretario muchas gracias consejal Rubén Darío señor secretario me confirma si existen más solicitudes de intervención por favor doctor doctor Cora me baja la mano si ya intervino por favor gracias no señor presidente en estos momentos no tenemos más solicitudes gracias señor secretario voy a hacer uso de la palabra como en mi calidad de concejal de la ciudad de Ibagé para recordarle a los senadores concejales la citación aprobada mediante proposición hecha por la presidencia para que el día viernes o sea el día de hoy a partir de las dos de la tarde dos tres y cuatro de la tarde respectivamente se realice se realice la elección de la de la presidente y vicepresidente de las comisiones permanentes dos mil veintiuno entonces es para recordarles esta citación que ya está aprobada está notificada confirmada para el día de hoy señor secretario le pido el favor que me proyecte la conformación de las comisiones las cuales ya están posesionados cada uno de los miembros y de acuerdo a lo estipulado por el reglamento interno serán presididas el día de hoy por el orden alfabético como lo estipula la norma siendo la comisión primera y o del plan conformada por los concejales Jaime Andrés Tocora Ricardo Augusto Sarta Rubén Darío Correa Carvajal Javier Alejandro Mora Gómez William Santiago Molina Ferney Barón Ochoa y Brian Alfonso Escandón Castellanos Esta comisión está citada para las dos de la tarde con la cual será presidida de acuerdo al reglamento interno por el concejal Rubén Darío Correa quien tomará juramento de los funcionarios o de los concejales que sean elegidos en la misma comisión para presidir en la vigencia de 2021 y al señor vicepresidente de la comisión la comisión segunda de presupuesto está citada para las tres de la tarde de la cual está conformada por el concejal Eduardo Alonso Toro Toro Camilo Tavera Villa Arturo Castillo Castañeda Orlando Rodríguez Morales Flavio William Rosa Jurado César Eugenio Franco Agudelo Lizando Trujillo Sendales Esta comisión será presidida de acuerdo estipulado por el reglamento en el orden de lista por el concejal Arturo Castillo Castañeda quien tomará juramento del presidente vicepresidente que sean elegidos mediante la comisión y la comisión tercera de institutos descentralizados está citada para las cuatro de la tarde y está conformada por el concejal Julián Andrés Serna perdón por los concejales Julián Andrés Serna Ruiz Linda Esperanza Perdón Ramírez Juan Evangelista Ávila Sánchez Miguel Alexander Bernú Lemos y Marta Cecilia Ruiz Ruiz esta comisión será presidida por el honorable concejal cubano Evangelista Ávila quien tomará posesión del presidente y vice presidente elegidos por la misma comisión entonces quedando claridad sobre el trabajo que tenemos el día de hoy en la tarde informarle a la ciudadanía que están también cordialmente invitados a la transmisión igual forma notificar a las personas encargadas de difundir la transmisión para que estén atentas desde las dos de la tarde y esperamos la conformación para poder inmediatamente darle ponencias sobre los proyectos que ya se encuentran radicados y como por último si querer hacer un llamado muy especial desde esta curul del partido conservador a la secretaría de gobierno nuevamente yo entiendo que las medidas que se toman en los consejos de seguridad a veces son medidas que de carácter inmediato de carácter que son apreciaciones conozco profundamente las decisiones que toma en materia de seguridad la presidencia de la república cuando llega a una ciudad es presidencia de la república quien toma las decisiones sobre el manejo de la seguridad del municipio sobre el manejo de la seguridad cuando hay presencia del jefe de estado es presidencia seguridad de presidencia quien determina los factores mediante el cual se va a tratar el departamento y el municipio especialmente en temas de seguridad pero si me parece un poco injusto o muy desacertado que una hora o dos horas antes de que de aplicar una medida restrictiva se le diga a la comunidad especialmente el día de hoy a los ciudadanos en su mayoría en la ciudad de Ibagué trabajadores en su mayoría personas de clase media personas que transitan en motocicleta se le diga que está prohibido el transporte de parrillero y fuera de ello que se van a aplicar las medidas correctivas sancionatorias sin haber dado una difusión sobre la misma yo creo que las medidas correctivas está bien o perdón las restricciones en estos casos hay que aplicarlos pero la medida correctiva habría que revisarla porque si no hay una difusión si no hay una educación al ciudadano pues muchos de ellos van a caer de manera sorpresiva en una aplicación de un ley correctiva entonces si es un llamado de atención que cuando se vuelva a presentar una medida restrictiva al menos socialicemos con la comunidad porque sería injusto que una persona que no tenga conocimiento de dicha medida inclusive los concejales nos venimos a enterar a última hora cómo será la ciudadanía del común cuando caigan en un puesto de control y no sepan de esta medida restrictiva por lo tanto el llamado es para que difundamos y también para que le demos aplicabilidad a otros medios coercitivos como son las medidas educativas o preventivas que también la norma las establece muchas gracias por el uso de la palabra verifiquenme señor secretario y si no debemos continuidad al orden del día señor presidente ya le confirmo en estos momentos ni en el chat ni en la plataforma tenemos solicitud de uso de la palabra por parte de los honorables concejales señor presidente continuemos con el orden del día señor secretario y señor presidente ha sido acutado el orden del día bueno muchas gracias a los honorables concejales gracias por la participación la colaboración con el la el mecanismo la aplicación del reglamento siendo las 10 y 6 minutos de la mañana del día de hoy se da por terminada la sesión ordinaria se cita para mañana sábado 6 de marzo a las 8 de la mañana y un feliz día para todos los ibaguereños consejo de ibagué sesiones ordinarias 2021 arturo castillo castañeda presidente consejo de ibagué más cerca de nuestra gil